¡Adiós! 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 ¡Venimos alante! ¡Venimos alante! ¡Venimos alante! ¡Cuál coño! ¡Matao! ¡Está cingao! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay, coño! ¡Ay, Marota alante de nuevo, coño! ¡Marota alante de nuevo, coño! Y a dónde están, eh? ¡Coño! ¡Que estamos los fuertes de Baní, coño! ¡Aa! ¡No hable eso! ¡Ay, que mamámoslo, coño! ¡Está loco, eh, coño!